Se llama Marcelo Ebrard, se nos parte la madre todo el día, aquí no sé cómo se llame, cabrones, pero esta banda de estos orfletes, que nos abordan, que no saben qué hacer, señores. Esto se llama Filipe Gonzalo, Rácila Guadalajara. Filipe Gonzalo, Rácila Guadalajara 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 ¡Vamos! 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 ¡Apuntos! 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 ¡A luego la lanzada! ¡Levanta su puño izquierdo! ¡Lleva arriba! ¡Lleva arriba! ¡Va a dejar la resistencia de los jóvenes! ¡Lleva arriba su puño izquierdo! ¡A luego señores! ¡Lleva arriba! ¡Lleva arriba su puño izquierdo! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!